¿Se afinaron los detalles para el concurso de pesca? Sí, así es. Tuvimos una mesa de trabajo con la Capitanía de Puerto y con la Marina, con el Capitán. Llegamos a muy buenos acuerdos, principalmente tocamos el tema de seguridad. Tanto en el mar como en tierra. Va a haber un operativo coordinado con la Secretaría de Marina y Capitanía de Puerto adentro en la mar. Y por tierra va a estar la Secretaría de Marina, sí, coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuántos participan en este evento? Tenemos pensado un mínimo de 150 embarcaciones, pero al parecer va a haber más. Tenemos un mínimo de 6.000 turistas ese fin de semana. Este torneo que no es de nadie en particular, sino de todos los acapulqueños. Es un torneo sin precedentes que es para contribuir con la situación económica del puerto y sin fines de lucro sobre todo. ¿Quiénes participan? ¿Tu mismo nacional, tu mismo internacional? Sí, es un torneo nacional. Es un torneo nacional que están invitados todos los estados de la República Mexicana. Nos han confirmado unas embarcaciones de San Diego, California, allá en Estados Unidos. Están interesadas en acudir, se les está dando todas las facilidades. Y en eso estamos en la organización, pero todo va muy bien. Muchas gracias. Gracias.